Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. Los proplayers ya la están liando, siempre tienen que buscar una forma de hacer trampitas y jodernos la marrana a todos para encontrar nuevas metas. También es que algunas se encuentran de forma accidental gracias a parches silenciosos fantasmas de Activision. En el último ya sabéis que quitaron y nerfearon las duales, se olvidaron de las escopetas, pero... Resulta que en secreto toquetearon las pistolitas. Sí, las pistolitas, porque antes tenían un time to kill y la gente se ha empezado a percatar de que hay algunas que ahora matan más. Las he examinado y efectivamente hay dos pistolas de Modern Warfare 3 a las que secretamente, sin ponerlas en las notas del parche o tal vez porque se les ha olvidado con las prisas navideñas porque ya están de vacaciones en sus oficinas, les han subido el daño. Una de ellas es la Core 45, que solo puede disparar de forma semi-automática. En su modalidad estándar, porque la modalidad carabina básicamente es que dispara balas de dos en dos. Y esto es lo que están haciendo los pro-players. Esto se llama Rapid Fire. Esto se llama macro para disparar más rápido. Macro de Rapid Fire. Es ilegal. Está prohibido y te pueden banear por esto. Pero claro, ¿a qué viene el dilema o me oye de la cuestión? Si tardan en banear a un tipo con un aimbot descarado y wallhack que te cagas, a un tipo que simplemente se pone a Rapid Fire o un script de no retroil para convertir un arma semi-automático en full automática, ¿cómo es contra enemigos? Cogen las armas a ráfagas y te las ponen tiro a tiro, como el Interceptor o muchas otras, o las armas de ráfagas simplemente, y hacen esto. De ráfagas normales va a pasar a ponerlo en modo dispara único. El arma que está en tiro a tiro dispara en full auto y te destruye. ¿Y queréis saber lo gracioso? Que todas las armas del juego, todas, en modalidad tiro a tiro o disparo único, hacen más daño. ¡Ay! Pero claro, esto está pasando por esto. El buff secreto de las pistolas. Lo he examinado y revisado esta mañana el time to kill y el daño, y efectivamente han bajado las balas para matar. De hecho, fijaros que el meta cortas queda así. O sea, que en cuanto nerfeen la escopeta, porque la escopeta, tener por seguro que cuando vuelvan de vacaciones la nerfean o las vamos a tragar todas las navidades, pero en cuanto nerfeen la escopeta, la siguiente meta ahora mismo es la pistola core 45 con un time to kill de 480 a cortas. La pistola core 45 con alcance efectivo de 10 metros, ¿vale? Es la pistola con la que empiezas el juego, con la que caes. Y full accesorios te mata así de rápido. Tranquilo, no te voy a matar, que estoy probando armitas. Tranquilo. Muy friendly. Dile a tu colega que te rellóa. Bueno, te mata así de rápido, o como habéis visto en el vídeo, si la llevas full auto, te mata todavía más rápido porque es que aumentas la cadencia y una barbaridad. Pero es que la siguiente pistola, que con un buff secreto es la Renetti. Una sola. Nada de Akimbo ni nada. Una sola Renetti, porque en Akimbo sigue nerfeada. Sigue igual que antes. Una sola Renetti te pasa el time to kill a 520 y la core 45 en modalidad carabina a 520. Es decir, que cuando nerfeen la core 45, si se olvidan de nerfear la modalidad carabina, la pistola va a seguir matando. Y estas son ahora mismo, junto con las Waps en Stinger, que tienen muy poca precisión de lejos, ¿vale? Lo que viene a ser la Stinger en Akimbo. Y demás, que no es muy recomendable, pues ahora mismo son las... Porque una sola, fijaos que no mata. Ahora mismo... Está para el olvido, ¿vale? La Renetti, sin embargo, en modalidad carabina, según el juego, tiene un time to kill de 1200, que en realidad no es tanto porque está bugueada, lo que es la cadencia de disparo, porque realmente no es de 500, es de 800, ¿vale? Es de 800, pero aún así el time to kill que se le queda de 750 es lentito. Pero fijaros lo que es la diferencia entre una sola Renetti y una sola Core 45 en las dos modalidades, que tienen el time to kill más bajo del juego ahora mismo, lo dicho, junto con la Waps 9 de su fusil, que ya tiene un alcance bastante importante, que es un subfusil, ¿vale? Y estas son las combinaciones. Ojo cuidado a estas, ¿eh? La Core 45, que la acabáis de ver en vídeo, ¿vale? Esta es... 40 balas en el cargador y esta es de velocidad real de disparo. Con su gatillo de acción rápida, tú solo haciendo clics rápidos o spameando el gatillo a muerte, lo más rápido que puedas... Haces esto. Pero no le metes tú un full auto como hace el tipo este de coger la pistolita y... Te borro, ¿sabes? Esto no, ni de coña, ¿eh? Es esto. O sea, que cualquiera que oigáis que dispara más rápido que eso lleva ayuditas. Hermoso, lo podéis denunciar por Rapid Fire, ¿vale? Estos son los accesorios. Cañón largo pesado, Pire 9, Laser 400 Extend. La mira, si queréis, se la ponéis y si no os queréis poner mira. Podéis pausarla sin mira, ¿vale? Es cuestión de gustos. Y le metéis todavía una culata, sobre todo si sois de mando, ¿vale? La diferencia que hay a la velocidad de apuntar es nula, pero vais a coger y vais a apuntar más rápido. O si no, le directamente me de culata, le cogéis y le metéis directamente esto. La empuñadura granulada. No le metáis a Kimbo. No le metáis a Kimbo porque entonces no podéis apuntar bien. Y con a Kimbo necesitas 20 balas de cada arma para matar. Es una locura, ¿vale? Para acertar el blanco y tal, el Time to Kill se os va a la mierda. Le metéis una empuñadura trasera, si queréis, para controlar mejor el retroceso que sea más fácil disparar. Y ya se convierte en un lase total que podéis matar hasta la gente de lejos, ¿vale? Hasta la gente la podéis matar de lejos que a pesar que dice que tiene un alcance de 10 daños, te mata con las mismas balas de lejos, ¿vale? Está rota la pistola. El juego miente. Por mucho que te diga aquí que el alcance es de 10 metros, no es de 10 metros, es más, si está testado. Está testado por Tyson, ¿vale? Es más de 10 metros. Y atención a la Renetti. Si no os gusta hacer clics, la Renetti le ponéis el cañón pesado ampliado, MLX, munición de granaje alto para hacer más daño, tambor de 50 balas, gatillo Bruen Express y culata plegable Fedak. Esto. Os vais a la galería de tiro. 50 balas. Cogéis, apuntáis, es un láser total. Es un láser total y de letrera a la gente también con un time-toe kill bajísimo. Vale. De lejos le cuesta matar más que la Cor 45, pero para que seamos honestos, es una puta pistola. La vais a utilizar de cerca como mucho a esta distancia que hay aquí o a esa en una emergencia y aún así deletea muy bien y muy rápido, gente. Es otra arma con estadísticas mentirosas. Es otra arma con estadísticas mentirosas, gente. El juego te dice que tiene un alcance de 14,8 metros más que la Cor 45 y tal velocidad de balas tal y una cadencia tal, pero que realmente es casi como si fuera full auto, ¿vale? Y la última sería la misma Cor 45 en modelo carabina. Lo mismo. Tope de mano para apuntar más rápido. No hace falta silenciador. El silenciador os va a impiar el control de retroceso. Balas de granaje alto. Que si no, las podéis quitar y ponerle una empuñadura trasera para controlar mejor el retroceso. Lo mismo que las podéis dejar, yo os recomiendo dejarlas y lo utilizáis con mira, con retícula y el tambor de 40 balas porque el otro es el kit de conversión, ¿vale? Para hacerlo en carabina. Una carabina que no es automática es que básicamente disparas de las balas de dos en dos y tienes que spamear el botón, ¿vale? Le cuesta controlar mucho el retroceso. Así que como cuesta controlar mucho el retroceso quitáis la mira y podéis elegir A. Culata menos 17, 7, 6. ¿Vale? Es una opción, ¿vale? Como veis por aquí. 17, 14, 14. ¿Vale? Esta sería la primera culata. O Menos 10, 8, 8. La primera culata siempre mejor para tener un mejor apuntado. Ya a distancia media, como veis, se va mucho pero también destruye, ¿vale? Y esto es cuestión de gustos. Que no os gusta el tope de mano para apuntar o no os importa, pues le quitáis el tope de mano y le metéis un acople de empuñadura de precisión, ¿vale? Y se la enmarcáis aquí. Y así hacéis que se controle mejor. Tardáis más en apuntar, pero ganáis alcance a larga distancia, sobre todo si sois de mando ya directamente, porque esto es muy difícil, directamente le quitáis esta munición. Fuera. Le metéis la empuñadura para ganar el máximo de precisión posible, que os va a dar igual. Y ahora sí que sí. La disparáis sin ningún esfuerzo, tanto si sois de ratón como de mando. Esta es la última configuración, ¿vale? No afecta el daño que ha tenido su time to kill. Conseguís que esta pistola sea mucho más fácil de utilizar. Esto es cuestión de gustos. Lo he dicho, son las tres futuras metas a corta distancia que realmente las podéis utilizar ya. Si me preguntáis a mí, a ver, tiro a tiro con esta pistola, 40 balas, con el gatillo de fuego rapidísimo, va estupendo. Va estupenda, ¿vale? Pero si queréis comodidad, yo creo que la Renetti es más cómoda porque te mete ráfagas y parece full auto, ¿vale? Y os va a costar sufrir menos el dedo, menos el gatillo o lo que queráis. Sean felices y coman perdices, gente. Así está la cosa en Warzone. ¡Suscríbete al canal!